Traficante Hey, Roshan Mi hija les me cuidan cada vez que salgo No por lo que peso, sino por lo que valgo Un gando gasoleando en un Mercedes El 5, el papel pa' dentro no se ve Una vaca de 10.000 soles en billetes De pasajeros, un agro 23 Migo por el espejo, están siguiéndome Mientras me fumo un filetoy ríendome De todos estos cabrones que se dejan ver Voy como científico por el expreso Prefiero que me maten a caer preso Todo el mundo en esta vida tiene su precio No confío en nadie porque soy un necio Cada vez que confío alguien se me mira En la calle hay muchos chotes y cualquiera se te senta Uno no sabe por ahí ya ni quiere quién Dime con quién ando y te diré quién tú eres Nadie ayuda cuando uno está jodido En la buena te dicen que son amigos Solo una cosa a Dios le pido Que me enseñe quiénes son mis enemigos No te redigas el momento que venga y me toque guerrero Por nada del mundo voy a dejar que venga y me quiera anguidiar Y yo sé muy bien de que yo estoy hecho No tires piedras y de cristal en tu techo Un mando casuleando en un Mercedes De cinco el papel pa' adentro no se ve Una vaca de diez mil sores en billetes así De pasajeros, una lupa y tres Miro por el espejo, están siguiéndome Mientras me fumo un filet, estoy riéndome De todos estos cabrones que se dejan ver Inhalo el humo antes que se acabe Siento que voy volando en una nave Cuando se va a morir uno no sabe Pero lo mío a mí no me lo quita nadie Mis hijos no saben que tengo caleta y que son millonarios Que cuando yo muera van a pitarme en la calle de mi barrio Como una leyenda, esto es la voz con la prenda Tú lo predije, cuando pase no te sorprenda Con las gafas Versace y la cubana Con un capo a los Tony Montana Uno sabe de hoy y no el mañana Tratan de maltratarme pero no van a poder Los ángeles me cuidan cada vez que salgo No por lo que peso, sino por lo que valgo Un mando casuleando en un Mercedes El 5, el papel pa' adentro no se ve Una vaca de 10.000 soles en billetes Te pasajeros, una lupa y tres Miro por el espejo, están siguiéndome ¡Miro por la luz! ¡Miro por la luz!